Una variada programación hará parte de la conmemoración de los derechos de la mujer sonsoniña. Esta celebración, que inicialmente comprendía una semana, se extenderá en esta ocasión por todo el mes de marzo. Durante el mes de marzo se celebra los derechos de la mujer y acá en Sonson se celebra una semana, que es del 2 al 8, está por acuerdo municipal. Sin embargo, ya hemos trabajado tanto el tema de mujeres que este año vamos a trabajar todo el mes los derechos de la mujer. Nos hemos articulado con Microempresas de Colombia, con el Hospital San Juan de Dios, con María Martínez de Nícer y otras instituciones para hacer todo un mes de celebraciones, de conmemoración. Estamos conmemorando de que las mujeres ya tenemos voz y voto, de que somos ciudadanas, tenemos derecho a elegir, a ser elegidas, tenemos derecho a trabajar y a que no se nos vila ningún derecho. Así es muy importante que las mujeres participen y encuentren en estas actividades una forma de participar y de estar bien consigo mismas. Con estas actividades se busca llegar a todas las mujeres del municipio sin ningún tipo de exclusión. Tenemos desde brigadas en el Hospital San Juan de Dios hasta capacitaciones que nos ofrecen Microempresas. También va a haber un programa muy bueno para las funcionarias públicas de acá de la alcaldía y de los otros entes que nos están acompañando. Es una programación muy variada, muy buena y sobre todo de mucho aprendizaje, donde las mujeres podemos saber el valor que tenemos y todo lo que podemos llegar a hacer si nos enfocamos hacia nuestras propias metas. A propósito del Mes de la Mujer, actualmente se encuentra abierta la convocatoria para elegir a la Antioqueña de Oro 2018. Viene con nueve categorías, entre ellas estará la empresarial, social, servidora pública, arte, educación, ciencia, mujer joven, sub-20, que es una categoría que se abrió el año pasado, que es para las mujeres jóvenes que no han cumplido sus 20 años pero que ya han hecho grandes cosas, que han tenido grandes experiencias en cualquier tema. Es muy importante que las que estén interesadas o si ustedes conocen de mujeres que pueden ser convocadas a esta iniciativa, pues lleguen hasta la oficina y desde acá las postulamos. Las mujeres que han participado han venido muy satisfechas porque ha sido como una ventana pues hacia el municipio, hacia la región, las conocen, si tienen productos pues los pueden vender más fácil, si tienen una idea de innovación también pueden ser contratadas. Entonces es muy importante que las mujeres que tengan estas iniciativas y que puedan ser postuladas, pues lleguen hasta acá y se pueda hacer el trámite. Las postulaciones a Antioqueña de Oro 2018 se pueden realizar hasta el próximo viernes 9 de marzo.